Música Sean todos bienvenidos a esta solemnidad de la Santísima Trinidad. Celebramos a Dios mismo, quien es uno y a la vez trino. Como bautizados, hemos sido llamados a participar de este amor íntimo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestras vidas deben reflejar el amor de Dios, su paz y su unidad. Celebremos a nuestro Dios, celebremos su presencia en medio de su pueblo. Puestos de pie y con el canto de entrada recibimos a nuestro celebrante. Aquí estamos Señor, en tu casa otra vez, que alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir, a expresar nuestra fe, como hermanos en torno a tu altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan, es la fiesta del pueblo de Dios. Es la fiesta del pueblo de Dios. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia en nuestro Señor Jesucristo. El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Mis hermanos y hermanas, bienvenidos todos a celebrar la fe en este domingo, día en que Cristo ha resucitado. Pero también es domingo en que celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad. Aquí entramos en el misterio del Dios uno y trino, tres personas en un solo Dios. Realidad que nunca entenderemos, pero que si aceptamos, enriquecerá profundamente nuestra esperanza. Vamos entonces a iniciar primeramente reconociendo delante de Dios, y delante de los hermanos que somos pecadores. Acusémonos de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por él, amados. Señor, te alabamos. Señor, te bendecimos, Señor, te bendecimos. Todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por él, amados. Tú eres el Cordero, que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros, y escucha nuestra oración. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por él, amados. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por él, amados. Dios Padre Todopoderoso, que has enviado al mundo la palabra de la verdad y el Espíritu de la santificación, para revelar a los hombres tu admirable misterio. Concédenos profesar la fe verdadera, conocer la gloria de la eterna trinidad, y adorar tu unidad todopoderosa. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Presentamos para escuchar la palabra. Esta primera lectura, tomada del Libro de los Proverbios, habla de la eterna sabiduría de Dios Creador. Esta sabiduría de Dios alcanza su plenitud en Cristo Jesús, sabiduría y palabra del Padre. También la iglesia ve en ella la personificación del Espíritu Santo. Escuchemos. Lectura del Libro de los Proverbios. Así dice la sabiduría de Dios. El Señor me estableció al principio de sus tareas, al comienzo de sus obras antiquísimas. En un tiempo remotísimo fui formada, antes de comenzar la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes de los manantiales de las aguas. Todavía no estaban aplomados los montes, antes de las montañas fui engendrada. No había hecho aún la tierra y la hierba, ni los primeros tejrones del orbe. Cuando colocaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba la bóveda sobre la faz del abismo. Cuando sujetaba el cielo en la altura y fijaba las fuentes abismales. Cuando ponía un límite al mar, cuyas aguas no traspasan su mandato. Cuando asentaba los cimientos de la tierra. Yo estaba junto a él, como aprendiz. Yo era su encanto cotidiano. Todo el mundo jugaba en su presencia. Jugaba con la bola de la tierra. Jugaba y gozaba con los hijos de los hombres. Palabra de Dios. Cantemos. Señor dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Cuando contempló el cielo, obra de tus dedos. Cuando contempló el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado. Que es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder. Señor dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Todo lo sometiste bajo sus pies. Lo hiciste poco inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos. Señor dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Todo lo sometiste bajo sus pies, rebaños de ovejas y toros, y hasta la bestia del campo, las aves del cielo, los peces del mar que trazan sendas por el mar. Señor dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. En esta segunda lectura, el apóstol San Pablo, en su carta a los romanos, nos dice que las tres personas de la Trinidad trabajan para nuestra justificación. Estamos en paz con Dios Padre, por medio de Jesucristo, y compartimos el amor del Padre, porque el Hijo ha derramado el Espíritu Santo sobre nosotros. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ya que hemos recibido la justificación por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él, hemos obtenido con la fe el acceso a esta gracia en que estamos, y nos gloriamos apoyados en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Más aún, hasta nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce constancia, la constancia virtud probada, la virtud esperanza, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Palabra de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, al Dios que es, que era, y que viene. En el Evangelio de hoy, Jesús nos revela la interacción entre el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos llevará a la verdad completa. Nos hará entender y experimentar mejor y en mayor profundidad la realidad de la vida trinitaria. Nos guiará hacia su plenitud y nos hará portadores de su misericordia. Los discípulos y nosotros tenemos la misma misión de Cristo, atraer a todos al Padre y hacer que le conozcan. El Espíritu Santo cumplirá esta tarea en nosotros. Nos ponemos todos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Prepara mi corazón, purifica mis labios Señor, da luz a mi mente, para escuchar dignamente tu palabra Señor. El Señor esté con ustedes. Con su Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a su Espíritu Santo. En aquel tiempo, digo Jesús a sus discípulos, muchas cosas me quedan por decirles, pero no pueden cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, les guiará hasta la plena verdad. Pues lo que hable no será suyo, hablará de lo que oye y les comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de mí lo que les irá comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso les he dicho que tomará de lo mío y se lo anunciará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, mi Señor. Mis hermanos, estamos hoy siempre después del domingo de Pentecostés. Viene el domingo donde ya, una vez reveladas las tres personas de la Trinidad, las celebramos como una unidad. Una unidad indivisible, un solo Dios, revelado en tres maneras de relacionarse. En tres, como dicen en griego, tres prosopon, tres personas, tres modos, tres realidades diferentes de cómo se relaciona el ser humano con su Dios. La primera, en cuanto al Dios que crea, el Dios origen de todo. Dios en cuanto nos relacionamos con Él llamándole el creador, el de aquel por quien venimos nosotros, aquel por quien existimos. Después viene el Hijo que se revela como el Dios cercano, el Dios que fue el modelo para poder nosotros, para pensar en Dios Padre, cómo rescatarnos de nuestra realidad del pecado. Cristo Jesús es el Cristo, el Dios solidario, el Dios que a pesar de nuestra indigencia se quiso acercar a nosotros. Ese Dios que padece, que sufre, que camina, que nos invita a sufrir con los que sufren, primero Él sufriendo por nosotros y caminando junto a nosotros. Dios con nosotros. Es el Dios cercano, el Dios que conoce nuestras fragilidades y viene por ellas a curarlas, a curar nuestro pecado, a curar nuestra miseria, a curar nuestras enfermedades, a liberarnos. Completamente de todas nuestras ataduras del pecado. Y después el Espíritu Santo que ahora se revela como una realidad misteriosa que llega al interior del hombre. Dios en nosotros. El Dios que se relaciona porque está dentro de nosotros y nosotros ahora somos constituidos templos de Dios. Templos de Dios por la obra del Espíritu. El Espíritu que ahora viene a nuestro interior y desde nuestro interior nos mueve a la fortaleza, a la fidelidad, al amor a Dios y al amor a los hermanos. Es el que mueve nuestra vida interior. Ese es el Espíritu Santo. Después de haberse revelado así, ahora nosotros dedicamos un domingo a celebrar ese misterio. Misterio que nunca vamos a poder entender. Misterio que nunca vamos a poder llegar a entender. ¿Cómo es posible esa diversidad de personas en un solo Dios? ¿Cómo puede haber más de una persona en una realidad? El Dios único, pero pluripersonal. ¿Cómo entender esto? ¿Cómo no confundirnos y no llamar a Dios Padre uno, a Dios Hijo uno y a Dios Espíritu Santo otro? Que es lo que muchas veces los judíos dicen. Usted tiene tres dioses, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nosotros decimos, no, es Dios que se ha revelado en tres personas. Y esa es la realidad que hemos visto nosotros. Cuando reconocemos y decimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es que estamos reconociendo la divinidad de cada persona en un solo Dios. No creemos en muchos dioses, ni siquiera en tres, sino en un solo Dios. En ese Dios que ha querido a través de la historia irse revelando y manifestándose en toda su riqueza. Además, la gran pregunta que, digo, si yo fuera Dios, diría, pero ¿y quién eres tú atrevido para querer entenderme? Déjate amar por mí. ¿Cómo queremos nosotros decir, ah, no, si yo no lo entiendo, yo no lo acepto? No es así, es el camino equivocado. Porque el misterio no está para entenderse, el misterio está para aceptarse y para acogerlo. Acoger el misterio, como será un misterio también siempre, el misterio de la Eucaristía. Donde si usted quiere entenderlo, mire, ni usted ni yo vamos a entender nunca. Esa realidad de que el pan y el vino se transforman misteriosamente en la realidad del cuerpo y la sangre del Señor. Realmente en el cuerpo y la sangre del Señor. Entiéndolo, a ver, que yo no voy a entenderlo, pero voy a tratar de aceptarlo. Como el bautismo, otro de los misterios, como yo soy incorporado al miembro, por un poco de agua que me echa en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, soy incorporado en el cuerpo místico de la iglesia. Formo parte de una realidad misteriosa que es la iglesia. Y así el Espíritu Santo, y habrá muchos misterios. Pero el misterio central es esas personas que están en Dios, Dios uno y trino, la Trinidad. Dios, que es tres personas. ¿Cómo podría entenderlo? Nunca podría entenderlo. ¿Cómo puede ser que para nosotros será más fácil entender la pluralidad no de personas? ¿Por qué? Porque somos personas. Nosotros lo que podemos entender es, ante una persona que puede tener multiplicidad de funciones o de oficios. Un ejemplo, una persona que diga, bueno, yo soy la mamá de una persona, dice, es la mamá de un abogado y es la mamá de un pelotero. Pero, ¿cómo puede ser lo mismo? Sí, porque él es abogado y es pelotero. Pero, ¿cómo puede ser que dos oficios se junten en una sola persona? Puede realizarse. Eso sí podemos entenderlo. ¿Por qué? Porque somos personas. Y siendo personas podemos entender que podemos tener múltiples oficios. Si fuéramos Dios, podríamos entender cómo un solo Dios puede tener más de una persona. Eso no lo somos. No llegamos a esa categoría, ni mucho menos. Es probable que en la resurrección, los que participemos de la gloria de Dios, allí, sí podamos entender en plenitud toda esa realidad misteriosa de Dios. Y estaremos con Dios por toda la eternidad. Pero eso será cuando tengamos la capacidad de entendernos. Mientras tanto, ¿qué dijo Jesús en el Evangelio? Todavía me quedan muchas cosas por decirle y no puedo encargar con todo eso. Ese misterio no lo podemos llevar. Él va a ir ayudándole. El Espíritu Santo va a ir ayudándole a ir llevando poco a poco ese misterio al camino hacia la verdad. Pero es un misterio que definitivamente el mismo Jesús dice, no podemos cargar con él. No podemos, no sabemos aprender, tomar ese misterio en nuestras manos o en nuestra mente ponerlo. Imposible. Aquello de la historia de San Agustín, ese que iba caminando en la playa. Él que hizo una, él que elaboró el famoso y hermoso tratado de Trinitatis, la Trinidad. Y cuando acabó, acabó diciendo, o sea, ese señor mientras estaba meditando sobre esto, estaba caminando por la playa y vio a un niño que estaba, había hecho en la playa un agujero con una palita y estaba tratando de llevar agua y lo estaba poniendo en ese agujerito. Y estaba poniendo, y San Agustín le pregunta, ¿y qué estás haciendo tú? Dice, estoy tratando de meter todo ese mar en ese agujerito. Y le dice, pero ¿cómo puedes hacer esto? ¿Cómo puedes ser tan insensato que puedas pensar que ese mar puede caber en tu agujero? Y él le dijo, y más difícil es pensar que tu Dios pueda caber en tu cabeza. Y se quedó sorprendido y siguió caminando y cuando quiso voltear para atrás, el niño no estaba, no había nada. Había sido una visión. Una visión que estaba tratando de decirle, si el mar no entra en un agujerito, mucho menos la realidad del Dios va a caber en tu cabeza. ¿Y cómo termina San Agustín en el de Trinitatis? Ahora entiendo menos lo que es la santicidad de la vida, pero la amo más, porque es la única manera. Lo único que puede hacer uno es amar más el misterio. Y con ello uno puede consolarse, fortalecerse y llenarse de esperanza, pero nada más. No podemos hacer otra cosa. Y si le queremos dar cabeza a ello, estamos tratando de abrir un agujerito para meter al mar ahí dentro. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Y lo que vamos a hacer es simplemente perdernos. ¿Por qué? Porque reducimos la fe a lo que entendemos. Y la fe es tener certeza de lo que no se ve, no de lo que no se entiende, sino de lo que no se ve. Y nosotros no podemos ver, ni con los ojos del interior no podemos ver la realidad de la Trinidad, porque no cabe en nosotros. Dios no cabe en nosotros. Somos nosotros los que cabemos en Dios. Somos nosotros los que cabemos en su amor para con nosotros. De manera tal que se ha revelado en esa pluripersonalidad para poder darnos a entender cuánto nos ama. Eso es la belleza de la que vivimos nosotros. La Trinidad está presente porque es Dios. Está presente en muchas de las realidades. Por ejemplo, en la Eucaristía es un sacramento trinitario. Dios entero está allí. La obra suya, la realidad. Porque cuando estamos celebrando la Eucaristía, ¿qué hacemos? Hacemos así, Padre, santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean el cuerpo y la sangre de tu Hijo. Y aquí está el Padre a quien se le pide, al Espíritu que es por quien obra, y el pan y el vino que se transforman en el Hijo. Y aquí está profundamente trinitario ese sacramento, dándonos a entender el misterio. Cuando uno está en el sacramento de la Eucaristía, dice, ¿y a quién se le pidió eso? Al Padre. ¿Quién transformó eso? El Espíritu. ¿Y en qué se transformó? En el Hijo. Y eso es la Trinidad. El Dios actuando siempre está presente. Donde está el Padre, está el Hijo. Donde está el Hijo, está el Padre. Y así el Padre y yo somos una misma cosa, dice Jesús. No lo entiende nadie. En la última cena, Él dice, Padre y yo somos una misma cosa, una misma realidad. Señor, como decía uno en forma cómica, cada vez te entendemos más, pero te queremos menos. Te queremos más, pero te entendemos menos. Es más difícil, mientras más queremos entender, que el mismo Jesús se atribuye, Él, como si fuera con el Padre una misma cosa. Una misma realidad. ¿Qué es realidad? El Dios. Somos Dios. Jesús es Dios. Y cuando se contempla el misterio de Jesús, uno no puede hacer otra cosa que caer de rodillas y decir, Señor mío, Dios mío. Ese mismo Dios. No hay muchos dioses. Es un solo Dios. Y por eso, la belleza es que esa persona del Hijo se manifiesta completamente fiel al Padre. Porque Él es, son una misma realidad. Y nos invita además, perdón, a entender que la primera familia es la familia de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. A imagen de la Trinidad está creada la familia. Padre, Madre e Hijo. Y en esa realidad, muchos teólogos hablan incluso del Espíritu Santo como madre, como el rostro materno de Dios. Y eso es así, porque la madre, el Espíritu Santo es el dador de vida, es el que engendra vida. Y es la mujer dentro de lo que sería la familia, el que produce los frutos. Esa es la madre, el rostro materno de Dios, el Espíritu Santo. Hay teólogos que han hablado de esto. Esto es un modo de decir, de que es muy provocador, para entender que uno no puede tratar de, desde la familia, crear la Trinidad, sino al revés. Desde la Trinidad se crea la familia humana. Y la familia humana está llamada a ser uno. Uno. Que Dios puede decir, el esposo puede decir, mi esposa y yo somos uno. Porque serán una sola carne. Y también cuando tiene un hijo, esa es carne de mi carne, ese es mi hijo. Y así podamos ver la profunda unidad que desde la Trinidad se entiende, que quiere impregnar en la familia creada a imagen de esa Trinidad. Padre, madre, hijo. Y esa realidad produce frutos. Y esa realidad engendra la familia. Y engendra lo que se llama la visión del Padre, de Dios, Padre, Dios, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo quieren que nosotros participemos? Y entremos a formar parte de la familia divina. Porque además ahora, nosotros estamos llamados a ser profundamente insertados en la familia divina. Estamos llamados a ser familia. ¿Qué estamos llamados a ser? Hijos del Padre por el Espíritu. O sea que es Dios que nos incorpora. Dios derrama su Espíritu para que entendamos y acojamos todo el beneficio de la muerte de Jesucristo. Nos transforme a su imagen y con ello seamos hijos del verdadero Padre y le demos a él culto por toda la eternidad. Como lo hacen todos los que son auténticamente hijos de Dios. Y ese es el misterio de la Trinidad. Y es una belleza entender la Trinidad desde esa realidad y no pretender entrar en ella sino adorarla. Tenerle devoción. ¿Qué hacemos nosotros sino siempre hacer todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Y si usted se fija en la palabra del sacramento, en todos los sacramentos la palabra trinitaria está ahí presente. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios, Padre, que reconcilió consigo el mundo por la muerte del Espíritu Santo. En cada una de las palabras sacramentales está la Trinidad presente porque es Dios actuando. No es el Hijo, no es un invento del Hijo, es una obra y viene del Dios vivo, uno y trino. Todas las realidades que son propias de recibir la gracia que viene del único Dios. Por eso no podemos dejar de tener la devoción a la Santísima Trinidad. ¿Por qué? Yo lo decía la semana pasada que a veces tenemos la tendencia como dejar de lado al Espíritu Santo. Como que dificultad para adorar al Espíritu Santo. Y decimos en el credo que con el Padre y el Hijo, el Espíritu recibe una misma adoración y gloria. O sea, porque no podemos sacar al Espíritu de la Trinidad. Y no podemos sacar al Espíritu de nuestra devoción. Porque tenemos que adorar a la Trinidad. Y en esa Trinidad está también el Espíritu Santo a quien le debemos la adoración y gloria. Y le debemos una relación adecuada también. Por eso de vez en cuando sería bueno hablarle y dirigirse a Dios como el Dios uno y trino. Porque a veces personas cuando oran pueden confundirse. Y no saben si le están hablando al Padre o al Hijo. Ellos no se ponen celosos. Porque usted piropea al Hijo y piropea al Padre y piropea al Espíritu Santo. Entre ellos no hay problema. Ellos son la unidad perfecta. Por lo tanto, no es ese el problema. Y nosotros tampoco podemos hacer de nuestra relación con Dios que sea tan rígido que queramos. Por toda fuerza que tenga que ser así. Pero no podemos dejar de descuidar toda la dimensión de lo que es nuestro Dios. Porque Él lo ha querido. No porque lo sabemos, porque se nos ocurrió. Sino porque Él lo reveló. ¿Por qué sabemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Por qué Él se ha revelado así? ¿Y por qué tenía que ser así? Pregúntele a Dios. Eso no lo sabemos nosotros. Simplemente cuando Dios se nos revela, lo que tenemos que hacer es acoger esa revelación y darle total acogida a nuestro corazón. La Trinidad es una belleza porque aquí se ve que no está sola. Dios es uno y no está solo. Dios se ama a sí mismo y ama a toda la creación. Y aquí encontramos nosotros incluso la fuente de la vida cristiana. ¿Cómo podemos parecernos a la Santísima Trinidad? Amarnos a nosotros, amar a los demás. Este juego es muy interesante para que no entendamos que tenemos que alcanzar la Divina Trinidad pensando en cómo es la familia, sino entender la familia pensando en la Trinidad. ¿Y cómo entender nuestra vida cristiana pensando en la Trinidad? Cada uno de nosotros es templo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque donde está el Espíritu Santo, ahí está el Padre y ahí está el Hijo. Eso es un misterio. Simplemente lo acojo. Simplemente me gozo de Él. Porque, oígame, qué cosa, cuánta gente que se echa para atrás por no entender. Y a nadie le han pedido aquí que entiendan todo. Hay que ser sensato en la vida, sí. Pero ante los misterios no se puede ser absolutamente exigente de la comprensión de un misterio para acogerlo. De esa manera nos vamos a perder lo mejor de Dios. Que escapa nuestra capacidad de comprensión. Si los misterios que no entendemos los negamos o los rechazamos por no entenderlos, estamos como quien dice, cogiendo la semilla y botando el resto de la fruta. La belleza de Dios es lo misterioso que es. Y el misterio es de cuánto nos sobrepasa, que nos alcanza. Y entonces cuando llegan y nos ofrecen la fruta, no queremos la fruta y no queremos la semilla. Porque así la toco. Es así. Entonces tenemos que entender que junto con el Dios que nosotros hemos concebido y que entendemos, está el Dios que sobrepasa nuestra capacidad de comprensión. Adorar al Dios que yo entiendo es adorarme a mí mismo incluso. Porque es adorar todo cuanto sea semejanza mía. Y entonces yo reduzco a Dios a mi semejanza. Y adoro a Dios solamente en cuanto a lo que yo lo entiendo. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Adorándome a mí mismo. Poniéndome como el centro. Ahora viene lo contrario. Que es saber que el Dios invisible que sobrepasa todo límite en mi comprensión, a ese voy a adorar, al Dios desconocido. Porque hay una dimensión desconocida de Dios que es mucho más grande que toda la pobreza que yo conozco. Porque pobreza en cuanto a lo que es la totalidad. Lo que entiendo de Dios es muy poca cosa. Todo lo que yo puedo entender de Dios es mínimo. Y ese es mi puente para adorarlo a Él en toda su totalidad. Esa es la belleza de la Trinidad. Acojámonos a ese misterio. Démosle a Él la gloria que se merece. Y hagamos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie. Y ahora vamos a unirnos a todos. A todos los creyentes. A todos los que saben que hay un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo y que lo profesan en fe, digamos juntos. Creo en un solo Dios. Padre Todopoderoso. Creador del cielo y la tierra. De todo lo visible y no visible. Creo en un solo Señor Jesucristo. Y el Hijo único de Dios. Nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios. Luz de luz. Dios verdadero. Dios verdadero. E engendrado. No creado. De la misma naturaleza de mi Padre. Porque en todo fue hecho. Y por nosotros los hombres. Y por nuestra salvación. Baró del cielo. Y por obra del Espíritu Santo. Se encarnó de María la Virgen. Y se hizo hombre. Y por nuestra causa. Fue resucitado. En el tiempo de Ponce o Plato. Para ese hoy fue sepultado. Y resucitó al tercer día. Según las escrituras. Y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria. Para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá a fin. Creo en el Espíritu Santo. Señor y la Dora de Vida. Que procede del Padre y del Hijo. Que con el Padre y del Hijo. Recibe una misma adoración y gloria. Y que abro con los objetos. Creo en la iglesia. Que es una. Católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo. Para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos. Y la vida del mundo futuro. Amén. Nos hemos reunido aquí hermanos. Para conmemorar este misterio de la Trinidad. Roguemos por lo tanto a Dios Padre. Hijo y Espíritu Santo. Para que todo el mundo se llene de bendiciones y de vida. Por la Santa Iglesia. Para que testimone ante el mundo. Su realidad de pueblo de Dios. Convocado por el amor del Padre. Por medio de Cristo. En la comunión del Espíritu Santo. Roguemos al Señor. Te rogamos a Dios. Por todos los pueblos de la tierra. Para que iluminados por la sabiduría del Espíritu. Reconozcan en Jesucristo. Al enviado del Padre. Y se reúnan en la única iglesia. Roguemos al Señor. Te rogamos a Dios. Por todo lo que está en el sufrimiento o en la prueba. Para que experimenten el amor del Padre. Y la presencia consoladora del Espíritu de Cristo. Roguemos al Señor. Te rogamos a Dios. Por los hombres preocupados y afligidos por la violencia y la guerra. Para que a través de la acción del Espíritu. Se sientan hijos del único Padre y hermanos en Cristo. Que por su sangre hizo paz entre el cielo y la tierra. Roguemos al Señor. Te rogamos a Dios. Por nosotros. Reunidos en esta asamblea. Para que la gracia del bautismo. Que nos ha sido dado en el nombre del Padre. Y del Hijo. Y del Espíritu Santo. Crezca y fructifique como una adhesión cada vez más convencida y activa. Roguemos al Señor. Te rogamos a Dios. Te pedimos por todos los televidentes que participan también de esta Eucaristía. Para que tú los bendigas. Fortalezca y crezcan. En la acogida al misterio del Dios unitrino que eres para nosotros. Roguemos al Señor. Te rogamos a Dios. Se propicio Señor con tu pueblo suplicante. Para que reciba con prontitud. Aquello que te pide bajo tu inspiración. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Te presentamos la vida Señor. Vida del pueblo de fiesta y dolor. Campo y desierto. Vida y silencio. Te presentamos Señor. Campo y desierto. Vida y silencio. Vida y silencio. Te presentamos Señor. Te presentamos la vida Señor. El pan y el vino en tu mesa estarán. Pan compartido. Vino de fiesta. Tu cuerpo y sangre será. Pan compartido, vino de fiesta, tu cuerpo y sangre serán, te presentamos la vida Señor, vida del pueblo de fiesta y dolor. Campo y desierto, vida y silencio, te presentamos la vida Señor, el pan y el vino en tu mesa estarán, pan compartido, vino de fiesta, tu cuerpo y sangre serán, tu cuerpo y sangre serán. Oren mis hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mí de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de sus manos este sacrificio, para la mancha y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. Por la invocación de tu santo nombre santifica Señor estos dones que te presentamos y transformanos por ellos en ofrenda perenne de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos cantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Que con tu único Hijo y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor. No una sola persona, sino tres personas de una sola naturaleza. Y lo que creemos de tu gloria porque tú lo revelaste, lo afirmamos también de tu Hijo y también del Espíritu Santo, sin diferencia ni distinción. De modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos tres personas distintas, de única naturaleza e iguales en su dignidad. A quien alaban los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales, que no cesan de aclamarte con una sola voz diciendo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor, bendito es el Señor, bendito es el que viene, en el nombre del Señor. Osana en el cielo, santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo, santo es el Señor. Santo es el Señor. Santo es el Señor, santo es el Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado su pasión, voluntariamente aceptada, tomó el pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. Tomate y come todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. De la misma modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo. Tomaste y bebé todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor, hermanos y hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, señores de iglesia, extendida por toda la tierra, reunida aquí en domingo, dije que Cristo ha vencido la muerte, con el Papa Francisco, nuestro Asobispo Nicolás de Jesús, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Té misericordia a todos nosotros, y así junto a María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo compartir la vida eterna y cantar tus avanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 Amén. Llenos de alegría por ser Hijo de Dios, vamos confiadamente a rezar esta oración que el mismo Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en mi cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, a idado por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Amén, Amén. Tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que has dicho a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, conceda a tu iglesia la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos y hermanas, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con su Espíritu. Dense fraternalmente la paz. Amén. Da la mano, hermano, y da una sonrisa que la paz del mundo hoy empieza a ti. Da la mano, hermano, y da una sonrisa que la paz del mundo hoy empieza a ti. Comparte el amor, comparte la paz y en tu corazón todo cambiará. Es la paz de Cristo la que recibimos, la que compartimos en todo lugar, en todo lugar, en todo lugar. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, mis hermanos y hermanos y hermanas, aquí está el Señor, el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Dichos son nosotros los invitados a esta mesa. Señor, 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 Jesús, Señor, Jesús y hermanas, Canta y alaba al Señor, Él nos ha dicho su nombre, Padre y Señor para el hombre, vida, esperanza y amor. Canta y alaba al Señor, Hijo del Padre hecho hombre, Cristo Señor es su nombre, vida, esperanza y amor. Canta y alaba al Señor, Divino don para el hombre, Santo Espíritu es su nombre, vida, esperanza y amor. Canta y alaba al Señor, Él es fiel y nos llama, Él nos espera y nos ama, vida, esperanza y amor. Canta y alaba al Señor, Él nos ha dicho su nombre, Padre y Señor para el hombre, vida, esperanza y amor. Canta y alaba al Señor, Hijo del Padre hecho hombre, Cristo Señor es su nombre, vida, esperanza y amor. Canta y alaba al Señor, Divino don para el hombre, Santo Espíritu es su nombre, vida, esperanza y amor. Oremos, al confesar nuestra fe en la Trinidad Santa y Eterna y en su unidad indivisible, concédenos Señor y Dios nuestro, encontrar la salud del alma y del cuerpo en el sacramento que hemos recibido, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias por la presencia de todos aquí, sobre todo a los televidentes que han participado de esta Eucaristía, para que el Señor nos anime a todos, adorando la Trinidad, al Dios uno y trino podamos encontrar la fuerza de unidad y la fuerza de servicio para con los demás. Vamos ahora a impartir la bendición. Señor, el Dios de la paz, les consagre totalmente y que todo su espíritu, alma y cuerpo sea custodiado sin reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en paz. Gracias a Dios. Que bien todos unidos, mano a mano en el luchar, que bien todos hermanos en el sufrir y en el gozar. Nosotros queremos, Señor, amarte amando la tierra.